¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en zona de juego. Mi nombre es Omar Morales, amigo Javier Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Carlos Márquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora, bueno, pues tenemos estas playeras. Te tocó la de Perú. Sí, Carlos. De la época de Cubillas. Que bueno, no pasó. De Choro Sotil. No pasó en el final, ¿no? No, pero perdieron con la cara del sol. ¿La primera de Argentina es de qué año? Argentina es 78, ¿no? Del portero de... ¿El Jogati? No, no, no. ¿Qué cuesta el número 5? ¿El portero titular de Argentina 78? No lo recuerdan. Al rato, al rato lo mencionamos. Lo dejamos como trivia para que concursen. Ya, ya, pero y sobre todo por el número 5. ¿Lo puedes decir? Adelante. ¿De una de Luis Islas? Islas era alumno, pero no fue el portero. No, 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 demasiado bien. No, no, no le tiré. ¿Y vos, pero el secretario de México? Levi's, que hasta en ese tiempo, hasta este momento era... Era el peor ridículo de México en la historia, hasta ese momento, hasta antier. Al sábado, al sábado, a las 10 de la noche. Sí, esta era el peor ridículo. Bueno, pues ya, justamente, ya el fin de semana pasado estuvimos analizando, pues, las primeras dos llaves, que fueron el pase de Estados Unidos, 2 a 1, que derrota al equipo de Ecuador. Una prisión de Estados Unidos, pues, que ha venido de menos a mar, ¿no? Empezó muy mal el torneo, la derrota de Colombia. Sí, ya lo queremos matar a Klinsmann. Exactamente, a Klinsmann. Y que, bueno, pues ahora, pues, me parece que es el equipo que más va, más ha ascendido, ¿no? Tomando en cuenta cómo empezó el torneo, es el equipo que llega mejor. Y es el único que queda de CONCACAF. Exactamente, uno de cuatro, exactamente, los semifinalistas, pues, nada más uno, este, CONCACAF. Y, bueno, para, en la otra semifinal, Perú contra Colombia, justamente, también un partido muy, muy cerrado, que a final de cuentas fue empate a cero goles. Sí. Y que, a final de cuentas, se define en la tanda de penales, ¿no? A favor del equipo de Colombia. Sí, los cafetaleros, uno de los favoritos para, para campeonar en este, en este certamen. Así es. Un proyecto muy significativo. Perú, pues, realmente tenía un poco más de ímpetu. Yo creo que, hombre por hombre, Colombia es mejor. Sí. Este, es finalmente un digno semifinalista. Este, y, pues, el lado de Estados Unidos, yo creo que tenemos mucho que resaltar lo que son la continuidad de los proyectos que tienen los Estados Unidos, muy a la usanza europea, incluso alemana, la escuela que tienen es prácticamente, este, de prosapia. O sea, el fútbol alemán ha manifestado eso siempre, la capacidad de establecer proyectos, eras completas con técnicos, y Estados Unidos sigue a rajatabla ese proyecto. Y Klinsmann, lo que está haciendo, pues, yo creo que es hacer valer la confianza que una asociación como la estadounidense, que no obstante es una de las que produce quizás más dinero en cuestión ya monetaria del fútbol, mucho más mercadotecnia, mucho más captación de recursos, quizás un fútbol mucho más capitalizado económicamente, no obstante eso, no caen en las etapas o en los bomberazos, ¿no? Estructuran muy bien los proyectos y saben cómo coordinar la parte del negocio con la parte deportiva, algo que en México, pues, está completamente desequilibrado, ya hablaremos de eso. Así es, pues, con Klinsmann fue justamente que consiguieron ese resultado en la Copa Confederaciones, ¿no?, donde le ganan a España, a España le rompieron el invicto de, creo que eran 32 partidos, venía desde el Mundial, desde la Eurocopa, este, y le ganan en las semifinales de la Confederaciones, después perdieron contra Brasil, pero, bueno, el hecho de llegar a la final a Confederaciones, me parece que incluso en su momento, a pesar de que, bueno, México sí fue campeón, me parece que tuvo más valor el hecho de llegar a la final por el tipo de rival, ¿no?, México ahorita se me escapa contra quién fue, pero el hecho de que Estados Unidos le haya ganado al campeón mundial, al campeón de la Eurocopa, y de haberle roto esa racha de 32 invictos, siendo alguno en su momento tuvo mayor valor, ¿no? Voy apretando la cara por el área, o sea, realmente a nivel mundial, Estados Unidos tiene más argumentos, este, incluso futbolísticos en ocasiones, se ven así reflejados, tiene mayor representatividad del área, defiende mucho más el área de CONCACAF, y lo han hecho en varias ocasiones, cuando México ya ha ido a la Confederaciones, después de que fue campeón en 99, realmente no ha hecho nada cuando va a Confederaciones, Estados Unidos ha hecho mucho más después de esa victoria, y en los mundiales, pues prácticamente, pues México tiene una, tiene todavía un paradigma que romper, Estados Unidos no, Estados Unidos realmente cada mundial, este, es una incógnita hasta dónde va a llegar, ha llegado más lejos ya, de manera contundente que en México. En otras ocasiones ha llegado más lejos, en el 50 llegó a semifinales, fue exactamente los cuatro primeros, recientemente nos derrotó en el 2002, para llegar al famoso quinto partido. Exactamente llegaron a cuartos de final, si me lo recuerdo. Y que bueno, pues al final de cuentas ahí está el avance, ¿no? Costa Rica también ya llegó a cuartos de final, en el más reciente mundial, y bueno, ahí está el avance, ¿no? Y bueno, esas fueron las llaves que se realizaron primero en la Copa América, después vino ya el sábado la llave entre, bueno, primero a la serie, entre Argentina y Venezuela, en la que bueno, parecía que era la serie, pues, con mayor diferencia, y que bueno, pues hasta el momento lo había demostrado, ¿no? Con ese cuatro goles contra uno, en donde bueno, pues Argentina se mostró superior, tardó un poquito en, pues, digamos, demostrar de manera amplia esa superioridad. Dos goles de Gonzalo Higuaín, uno de Messi, uno más de Eric Lamela, fueron los que, pues, dieron forma a esta goleada, cuatro goles contra uno, Salomón Rondón, de lo mejor de la selección de Venezuela, el delantero que puso un gol más y que bueno, pues, acercaba a la selección de Venezuela. Falló un penal cuando estaban dos a cero el combinado de Venezuela, eso le costó demasiado, Argentina, pues, metió el tres goles contra cero, después Venezuela responde con un gol, pero inmediatamente después, bueno, pues Argentina da el golpe de autoridad y pone el definitivo cuatro goles contra uno, ¿no? Con eso Argentina, pues, ya está de nuevo a cuenta en semifinales y a todas luces, bueno, pues, se mantiene, ¿no? Sin duda alguna con esa etiqueta de favorito y de, pues, prácticamente con la obligación, ¿no? De conseguir el título. Obligados totalmente. El penal de Venezuela, qué valor. Hay maneras de fallar penales. Lo trató de meter a Lopanenca, ¿no? Sí, horrible. Las ejecuciones de Higuaín, de crack. Así es, que un solo Higuaín que realmente ya muchos no, me incluyo con él, ya no damos mucho por él, realmente es un tipo que hasta, incluso en aquel Mundial 2010, que yo tampoco, nunca he sido partidario de Higuaín, se me hace un jugador muy tronco, muy, muy, muy pesado dentro del área. Ah, qué coraje fue que nos anotara ese gol con ese error de Osorio en el 2010, si más no recuerdo. Pero, bueno, hoy sigue produciendo. Eso es lo que tiene el fútbol argentino. Sigue produciendo jugadores y esos jugadores, incluso cuando están ya en su etapa, pues, digamos, de decadencia o, vamos, de retiro prácticamente, siguen produciendo y siguen siendo rentables. Y ahí es donde está Higuaín. Sigue siendo un jugador ampliamente rentable. Qué bárbaro. Se la, se la, fue un regalito, ¿no? Ahí viene. Fue adelantado, día, adelantado el día del padre. Y, bueno, ahí está la atajada de Sergio Romero. Todavía después vino, insisto, la anotación de Lionel Messi para poner el tres goles contra cero. Salomón Rondón, de cabeza, puso el tres a uno y, a final de cuentas, la Mela puso el definitivo cuatro goles contra uno. Con eso, insisto, Argentina dejó en claro esa etiqueta de favorito y que, bueno, pues, tiene que ahora demostrarlo justamente en las semifinales y prácticamente con el camino limpio de cualquier potencia o rival que suele complicarsele, como el caso de Brasil, de Uruguay, el mismo Paraguay, selecciones eliminadas en la primera fase y que ahora, bueno, pues, ahí tiene el camino libre Argentina, ¿no? Pues va contra Estados Unidos. Vamos a ver quién da por muerto a los gringos en esta distancia. Yo ya no. Yo ya no. No, yo creo que han dado muestras. En el 98, precisamente, se les dio ese mote de los matagigantes porque era un equipo que se revolucionaba en momentos clave. No es un equipo que siempre se esté agobiando con el control del balón. No, incluso deja a veces que tengas el control del balón, pero tiene unos despliegues impresionantes el equipo norteamericano y tiene un Dempsey que, de pronto, ha encontrado la magia. Sí. Ha encontrado los arreglos futbolísticos para guiar este equipo. Es de los que queda todavía, ¿no?, de esa selección de Estados Unidos que fue... Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Está produciendo muchísimo y realmente está dejando... Vamos, está provocando que se olvide la ausencia de Dan Landon Donovan. Yo creo que es un eje de ataque, yo creo que de primer nivel. Semsy debería estar en cualquiera una de las ligas más rentables del mundo. Pues recién se volvió, ¿no?, de la Liga de Inglaterra, pero bueno, me parece que todavía tenía nivel para mantenerse allá. No, no está lamentándose. Así es. Esa fue la serie el sábado y luego, bueno, pues ya más noche vino este partido entre México y Chile. Me parece desde el primer minuto del partido dejó en claro que México no iba a ser su noche, no iba a ser su día, mejor dicho. Y que, bueno, pues de inmediato Chile demostró su superioridad. Me parece el primer error de Juan Carlos Osorio fue al momento de hacer su alineación. En los primeros dos partidos, si bien le había costado en ciertos momentos ante Uruguay y ante Jamaica, había mostrado que esa alineación de tres defensas, tres mediocampistas, un enganche, un jugador atrás de los delanteros y tres adelante, tres en el ataque, pues le había venido bien esta alineación, había sido objeto de críticas, pero bueno, pues ahí habían estado los resultados, había mantenido esa racha de minutos sin recibir gol. Y después viene el partido contra Venezuela y regresó a ese 4-3-3. Le costó demasiado, alcanzó a rescatar el empate y ahora en el momento en el que, pues, todos esos cambios, todos esos experimentos en cuanto a la alineación, en cuanto al... no nada más a los jugadores, sino a la posición en la que se ubicaba cada jugador, pues me parece que en ese momento se había terminado esa época de experimentos. Vuelve a salir con un 4-3-3, con un jugador como Dueñas, que no había tenido su mejor momento, le da la confianza de ponerlo como titular y bueno, pues sí, vimos la exhibición, la humillación en todas sus letras que le dio Chile a México. Sí, lo que le reprocho mucho sobre es el cambio precisamente de Ochoa, de Talavera a Ochoa. No puedes estarle dando y quitando confianza a un portero. Ochoa, yo creo que participa en tres o cuatro goles. Se vio muy titubeante, muy, muy, muy titubeante. Sobre todo en los primeros goles se vio muy mal. A mí lo que me llama mucho la atención es este gol. Más allá de lo de Ochoa, en la que sí siento que tiene la participación de algunos, no creo que en cuatro, me parece que en menos, pero sí tiene participación, por supuesto. Y que, dejándolo en claro, también me parece que incluso el mismo Corona o el mismo Talavera habrían sufrido lo mismo porque no fue un error del portero. Fue un error colectivo de todos, ¿no? Pero insisto, el gol anterior me llama muchísimo la atención la manera en la que va por la pelota Miguel Ayun, en la que prácticamente pues se entrega, deja la pelota, deja que el jugador chileno se barra, le rebote el esférico y pues le regalan la pelota, ¿no? Entonces, el mismo Herrera, me parece que fue el tercer gol, en donde le tocan la pelota y si bien estaba así volteando a su área, pues llevaba bastante fuerza el pase, me parece que regala la pelota, viene el contragolpe es cuando meten el tercer gol, ¿no? Entonces, me parece que sí, obviamente, no fue tampoco la mejor noche, tuvo una mala actuación Guillermo Ochoa, pero me parece que hubo jugadores, como el caso de Miguel Ayun, el caso del mismo Néstor Araujo, Jesús Dueñas, ni se diga, que tuvieron incluso peor noche, ¿no? Y bueno, pues le pasaba como de la Yaxio, ¿no? O sea, le estaban toque y toque y toque la puerta y pues la buena tenía que entrar, ¿no? No, pues es que la Roja fue a por nota, salieron avasalladores, no creo que haya una diferencia de siete goles. No. Sobre México, el mismo Pisi lo declaró muy humildemente, sí son mejores, hoy queda claro, pero no por siete goles. Nadie salió en su día. Yo creo que hay una cuestión fundamental que hay que analizar y esto es que por donde le busquemos, yo creo que el responsable, como así mismo lo asumió él, es Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio se cansó de hacer tantos cambios, se cansó porque al final de cuentas, ahí lo vemos, se rompió esa flexibilidad que estaba buscando del equipo mexicano. Y hay una cuestión interesante, hablábamos de dos conceptos fundamentales que él estaba repitiendo, 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 y que me parecía a mí que tenía cierto sentido. El hecho de las variantes y de las rotaciones. Él hablaba de rotaciones, pero hablaba de la rotación de un jugador por otro, el cambiarlos de posición, el modificar finalmente la función que tiene cada uno dentro de cada partido. Una cosa es hacer variantes. Las variantes evidentemente te producen, finalmente, alternativas diferentes para poder resolver un juego, pero las variantes van acompañadas precisamente de esa misma rotación. Pero eso no tiene por qué reflejarse en un desconcierto y un desconocimiento de la función concreta que maneja cada jugador. Y entonces ahí es donde la rotación ya no es rotación, ya estás cambio tras cambio tras cambio. Y no solamente es la circulación de jugadores de titulares a la banca, de la banca a la titularidad, también tiene que ver con el cambio de posición tan extremo que de pronto estaba realizando. Yo creo que la parte más clara donde se muestra esto es en la defensa. Son cuatro defensas que realmente no tenían un entendimiento, no tenían una coordinación. Y además el portero, que es, digamos, el primer capitán de un equipo de fútbol, que es el que coordina esa línea baja, estás cambiándola constantemente. No es lo mismo. No es lo mismo ni Corona, ni Ochoa, incluso Talavera. Tienen capacidades, los tres son muy buenos arqueros, no me cabe duda que son los mejores porteros que tenemos en México, pero los tres tienen características distintas. ¿Quién sale mejor de los tres? Me parece a mí que Talavera. ¿Quién tiene mejores reflejos? Ochoa, pero bajo los tres palos. Entonces son condiciones distintas y evidentemente son indicaciones diferentes en la línea defensiva cuando viene un ataque, cuando viene un balón parado, cuando viene un tiro libre. Todo ese tipo de cuestiones prácticamente se tiraron por la borda. Con un Juan Carlos Osorio que si bien tenía un proyecto en mente, creo que tenía una idea muy clara de hacer estas variantes, lo más criticable es dónde, cuándo y cómo las hizo. Entonces yo creo que eso quedó claro y finalmente se representó en una estrepitosa derrota que, pues bueno, si bien sí tenía precedentes, pero no tenía precedentes dentro de una Copa América donde México tenía al menos algo de autoridad, tenía algo de argumentos para reclamarle a sus hermanos del centro y sur de América y decirles tengo nivel para estar aquí y estoy además dentro de los cinco primeros y sin ponerlo muy exigente. Y no menos jugando de local. Sí, yo creo que eso también le agrega un ingrediente, no, le da un ingrediente estrepitoso, realmente de un fracaso total, porque yo estoy convencido de que desde el diseño de la Copa América Centenario, la CONCACAF, si bien no estaba regalándole, como decía el presidente de la Federación Uruguaya, regalándole la Copa a México, sí estaba generando las condiciones para que México tuviera cierto placer al jugar una Copa América en suelo estadounidense. Desgraciadamente no sé ahora cómo se van a llenar los estadios. México era el único equipo que los llenaba. Querían, han caído muchas cabezas en esta Copa América por parte de los timoneles, un caso de Dunga, un ejemplo. ¿Ustedes quieren la cabeza de Osorio? Pues a final de cuentas, esa es el, digamos, la punta de todo este conflicto, si mantener o no a Juan Carlos Osorio. Yo en lo personal creo que sí se le debe dar un ultimátum, pero me parece que sería excesivo darle un cortón en este momento. ¿Por qué? Porque realmente va empezando. Antes del partido de Chile, ni siquiera, aunque fuera objeto de crítica, ni siquiera a nadie le pasaba por aquí el hecho de correr a Juan Carlos Osorio, ¿no? Entonces me parece que tampoco por una mala noche, un mal juego, tampoco se puede echar por la borda de tajo o algo, ¿no? Entonces me parece que en lo personal no se debe correr en este instante a Juan Carlos Osorio. Sin embargo, sí se le debe dar un ultimátum. Queda muy frágil. Y ver, y sobre todo esa cuestión de las rotaciones, ¿no? Analizar exactamente qué quiere hacer Juan Carlos Osorio con esas variantes. Y bueno, pues por parte de la federación, pues mostrar esa postura de que, pues si lo va a continuar así, pues ya veo que no dio resultados, ¿no? Es que realmente tiene que ver con parámetros, los parámetros que le pone la federación. O sea, si me vas a hacer tanto cambio, pues justifícamelo y que se reflejen resultados, ¿no? Exactamente. Evidentemente cuando llegas a instancias decisivas como estas, pues ya debes de sentar las bases de ese proyecto, ¿no? Entonces, si mantienen a Juan Carlos Osorio, yo soy de la idea que hay que mantenerlo. Incluso yo decía, dejen al Chepo de la Torre hasta el final y si nos cuesta el pase al mundial, déjenlo y entonces revisen qué es lo que está sucediendo. Que esos proyectos finalmente tengan continuidad, que tengan evaluación continua y tengan un seguimiento. Si Juan Carlos Osorio va a seguir haciendo lo que él quiera, incluso en instancias decisivas como estas, incluso en la inventoria mundialista, olvídense, vamos a repetir lo mismo de hace tres años, de hace cuatro años. O sea, prácticamente, bueno, y lo de hace ocho años. Entonces, realmente no vamos a encontrar una solución. Y yo insistía desde el mundial pasado, me parece, hace falta que haya una catarsis completa para que la federación tenga una sacudida. Solamente así la historia lo ha indicado, en diferentes ocasiones. También quiero que se quede Osorio. Estaba invicto hasta antes del sábado. No solo invicto, había ganado todos sus partidos. Que no había convencido, que todavía había cosas por mejorar, pues después de este 7-0 va a aprender mucho. Quizá el método no era criticable. Solo había recibido dos goles, ¿no? Quizá el método no es lo criticable. O sea, puede seguir ese método de rotación de variantes, como él lo quiera llamar, no hay ningún problema. Pero en los partidos que así se presten. Lo que sí es cierto también es que hay que analizar, más allá de Osorio, también sobre todo la actitud de los jugadores. Porque más allá de las variantes que pudo haber hecho Osorio, la actitud demostrada de los jugadores también fue muy criticada. Me parece a mí que es más una reacción. Yo creo que la responsabilidad, la raíz de todo, yo creo que hay que buscarla y yo creo que tiene que ver con... Pero creo que no es la... O sea, si es una reacción de las decisiones de Osorio, no es la mejor manera de mostrarlo. No, no, digo, es que finalmente son humanos, ¿no? Pero puede ser ya una consecuencia, pero también hay que justamente ver por qué reaccionaron de esa manera. O sea, puedes entender un jugador... Es una revisión general. Puedes entender que un jugador, dos jugadores no estén en su día, pero que los 11 jugadores de plano hayan tenido esa... Los 11 jugadores estuvieron en posiciones distintas. Pues, no, Tecatito se mantuvo en la misma posición. Estamos hablando de alguien que tiene muy claro, que te toma un balón en la media cancha y si llega hasta la línea final, yo creo que ya sería el colmo que lo moviera él. Creo que sí es criticable la actitud que tuvieron todos los jugadores en este partido. Más ahí, tomando en cuenta, también menciona parte, ¿no? Entra en el análisis. Y yo creo que dentro de ese análisis se deben de establecer las prioridades y dónde están los puntos finos que hay que ajustar. Yo creo que el inicial debe de ser por el proyecto del entrenador. Vamos a una pausa y ahorita volvemos con los... Gracias.